...caso firme, cortó en todo caso, no, no podías hacer fútbol arriba, Everton, está muy bien aplicado también la marca para... Mamá, y si mejor vemos otra cosa en la tele. ¿Mmm? Pero se está jugando la Cato, mis partidos, mira, es lo único que he podido ver. Ya sí, mamá, pero qué aburrido el fútbol. ¿Por qué no hacemos otras cosas hasta tan lindo el día? ¿O podemos ver algo distinto? Tú también me habías dicho que tú eras de la Católica, ¿o no? O sea, mamá sí me gusta, pero no es para tanto tampoco. Ya, pero ¿sabe qué? No me diga a mí. No quiere cambiar la tele, no quiere hacer otra cosa. ¿Qué quiere, mamá? ¿Qué es lo que quiero? Sí, ¿qué quiere? Quiero que entienda primero que no estoy viendo solo un partido de fútbol en la tele, no. Quiero que entienda que ser de Católica es ser hincha de verdad. No nos llenamos la boca ahí diciendo que tenemos la hinchada más numerosa. No, tampoco. Andamos luciendo vitrinas llenas de copas añejas. Nosotros somos hinchas por convicción, por amor verdadero. Amor a pesar de las burlas. Se rieron de nosotros sin saber que cada risa era una motivación. Y nos levantamos, mi hijita, nos levantamos y nos pusimos la armadura de caballeros cruzados. Nos molestaron por el dos. Mi amor. Fuimos bicampeones dos veces. Hoy esos mismos están más cerca del dos que nosotros. Para nosotros todo eso es pasado. Mientras ellos ven sus mejores tiempos, sus mejores días en calendarios añejos, nosotros los vemos adelante, en el futuro. Mientras ellos van cargando una mochila llena de frustraciones, nosotros las llevamos llenas de ilusiones. Las mismas ilusiones que comparten nuestros jugadores desde niños. Creemos en los jugadores que formamos en casa. Sí, porque es importante ganar. Pero más importante es cómo ganas y con quién ganas. Dicen que nos faltan copas. Nada, hija, las tenemos. Y muy bien ganadas. Y lo más importante, ganadas con gente de la casa. Qué gente, mamá. Ay, mi amor, la gente que ama estos colores, como nosotras, tú y yo, lo hacemos. Me acuerdo de Bucci Cardi. Fue parte del primer equipo de la UC. Como don Nacho Prieto. Como el Gary y el Nico. Ídolos en la cancha. Y grandes hinchas ahí, en la galería. O como el Beto y el Pipo. Como Fuyú también. Don Tito Fuyú. Porque el momito nos enseñó que hay algo mucho más importante en la vida que los triunfos. En la vida lo más importante es la familia. La gran familia cruzada. Por eso los más chicos suben a ver su monumento todos los años. Por eso existe la banda del Mumo. Que alienta todos los fines de semana al equipo. Y por eso cada estrella va dedicada con su nombre. Porque él es católica. Esta camiseta, mi amor, no es solo diseño, colores, pasión. Son valores también. Bien, somos caballeros cruzados. Sabemos qué batalla vale la pena dar. Mira, mientras los otros se pelean en las marchas, los cruzados, ¿qué? Los cruzados nos preocupamos de sumar. Porque sabemos de imposibles. ¡Ay! Mira, hueveamos para jugar de local en San Carlos. Y lo logramos. Hueveamos para que respetaran nuestros ídolos. Y lo logramos. Hinchamos por la vuelta del Milo. ¡Uh! Y volvió. Y fuimos campeones con él. Y se retiró con su gente. Porque así hay que despedir a nuestros ídolos. Mira, tuvimos muchos años de no conseguirlo. Pero seguimos peleando. Como la vida. No paramos de trabajar, no paramos de esforzarnos. Y siempre unidos. Por eso no tenemos barras divididas. ¿Te has dado cuenta? En el estadio somos una sola voz. Todos alentando a la franja. Hinchas y jugadores vibran por lo mismo, con lo mismo. Vibran en lo mismo. Esto es compromiso. Se necesita ser vela católica para entender. No somos solo hinchas. Somos cruzados, caballeros, serenos. De noble ambición. Que tenemos como escudo en el pecho. Nuestro corazón. Por eso. Quiero que sepan que eso. O un partido que está ahí en la tele. No es solo fútbol. Eso es. Católica. Eso quiero. ¿Sabe qué, mamá? Deje el partido nomás. Ay, mi amor. ¿Te aburrí con todo lo que te dije? No la entendía. Pero ahora yo quiero sentir lo mismo que siente usted. Ay, mi vida. Bien. Bien. Ay, mi vida. Metido taco, jugado de lujo. Este es Agüeda. Atento a la mitad del arco. Está Johnny Herrera. El balón que va a caer. ¿Dónde? En las manos de Johnny. El portero, el golkeeper de Everson. ¡Universidad! ¡Cantólo! 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 ¡Gracias!